Nunca pensé que sería tan fácil. Yusuf es el asesino de Melek. Hola. ¿Llamo a la policía? Quiero denunciar un crimen. Escuché un disparo cerca. Está bien, le voy a dar la dirección. Yo espero que el plan vaya bien. Que Umid lo haya logrado. No tenemos otra opción. Es parte de nuestra venganza. Ay, alá. A Zuman, le voy a llamar. ¿Hola? ¿A Zuman? Escucha, estaba pensando que no has tomado tu descanso. ¿Por qué no te vas a divertir hoy? Claro que sí, lo mereces. Anda, ya no hagas más preguntas. Es que necesito estar a solas. Anda, sal. No quiero que nadie vaya a arruinar mis planes. Quiero disfrutar sin ningún estorbo. Por fin llegó el día. Melek, despierta, por favor. ¿Me escuchas, Melek? Está perdiendo mucha sangre. Resiste, Melek. Por favor, te voy a sacar de aquí. Resiste. No puede ser. Nos dejaron encerrados en este lugar. No tengo señal. No puedo hablarle a nadie. Necesitamos salir. No puedo hablarle a nadie. Sé fuerte, Melek. ¿Qué es lo que haré? Algo tengo que hacer. ¡Abran! ¡Abran la maldita puerta! ¿Quién nos encerró? ¿Quién fue? Ya te voy a sacar de aquí, Melek. No puedo vivir, Melek. No puedo. No puedo. Ay, no, ¿y ahora qué? No, también el otro neumático. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué tal sale todo? Está arreglado. Todo ha salido como estaba planeado. ¿Tú cómo estás? Voy camino a casa. Está todo tranquilo. Bueno, yo igualmente. Te veré en la casa. Está bien, y no tardes. Arzu, vamos a celebrar esta noche, ¿verdad? Hasta que terminemos. Ya tendremos tiempo de celebrar. Está bien.